...el escolta oficial del Centro Formador de Bandera, máximos representantes del municipio de Guasave, Sinaloa, la cual se pone a su disposición y solicita de su autorización para iniciar. Atención. ¿Presentar? ¿Quién? ¿Descansar? ¿Quién? ¿Medio campo izquierdo? ¿Quién? ¿Auaña este izquierdo? ¿Más árata? ¿Quién? 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 ¿Auaña muy? ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!